qué tal señores buenos días este continuando con el vídeo del sábado hoy ya quitamos aquí pueden ver las los tornillos que sostienen el soporte del motor ya quite los tornillos que detienen la cremallera ya lo hemos quitado el sábado también esto de aquí y bueno despegue lo que es la barra estabilizadora son dos y dos tornillos por cada lado aquí al casis no se alcanza a ver que así este tornillo también hay que aflojarlo este nada más lo bloque de este lado no despegue nada nada más del lado del chofer despegue toda la suspensión de este lado nada más de los tornillos no lo saque todos estos los saque y bueno ya queda la barra como pueden ver suelta y además voy a despegar las mangueras ahí para poderlo sacar estos están por este lado esto de aquí hay que despegarlos nada más y va a ser todo vamos a sacar la barra y a cambiarla a ponerla nueva bueno pues voy a seguir trabajando ahorita les voy a seguir mostrando cómo va quedando el trabajo esa es una continuación yo pienso que esto lo vamos a hacer en dos vídeos si no has visto el otro vídeo vea mi canal ahí lo tengo este para que veas la primera parte del vídeo todo lo que lo que hicimos y yo creo que voy a hacer este vídeo para mostrar la segunda parte y posiblemente una tercera parte para mostrar la instalación como vamos instalando todo bueno me gusta hay que continuar trabajando bueno señores como pueden ver ya quite las las líneas del aceite hidráulico para quitar esas líneas necesitas aflojarlas con una llave 18 y el resto de tornillos los quite con un dado 15 usando un impacto y como en el día de que estoy trabajando con él con él como pueden ver en el otro vídeo utilice también el el la antorcha para calentar los tornillos para que se cojaban fácil están muy apretados calentándonos un poquito se abrojan muy rápido muy fácil y bueno aquí como pueden ver ya tengo aquí abajo una bandeja donde estoy captando el aceite para no tirar el aceite al piso siempre que poner una bandeja hay que esperar que se salga el aceite todo el aceite para sacar la cremallera ya está suelta ya nada más de jalar hacia hacia acá hacia este lado y sale bueno amigos nada más quería mostrarles ahí como va quedando el trabajo y ahorita seguimos bueno como pueden ver ya ya la saqué ya la quite aquí la tenemos tanto la viejita que quitamos como la que vamos a poner aquí nada más queda asegurarnos de que hay que cambiar las piezas que vamos a cambiar para acá esta otra esta de aquí es una es una cremallera reconstruida no es nueva está reconstruida nada más que pues está en buenas condiciones y vamos a cambiarle primero que nada su hule y ahora es la cremallera hay así y cambiar sus partes que necesitamos en estas no 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 pusieron no quisieron poner nuevas era más recomendable haberlas metido nuevas de una vez pero no me las trajeron nuevas así es de que nada más hay que darle una una vuelta con una cinta métrica hay que medir la distancia de donde está la tuerca hacia donde termina el tornillo para acá para medir la misma distancia de este lado vamos a meter la tuerca la vamos a medir y vamos a dejar la misma distancia este y vamos a poner la pieza la vamos a cambiar acá como les digo hubiese estado mejor si me hubieran traído nueva esta parte porque ya no tiene el hule de aquí está bien casado no tiene como meterle grasa si es de que lo vamos a poner así pero lo más recomendable sería poner esto de nuevo bueno entonces lo que voy a hacer voy a aflojar poquito voy a dar una media vuelta para atrás para poder sacar esta parte y luego voy a medir con una cinta métrica voy a poner la cinta igual y después nada más cuando ya esté acá el meta esta parte acá esta tuerca nomás le voy a dar una media vueltita igual como la afloje y ahí tiene que quedar igual para que quede igual como estaba y como pueden ver esto no lo voy a quitar porque ya las trae nuevas o ya las trae las mismas de ella no necesito cambiarlas y la vamos a dejar esta posiblemente la vamos a limpiar la vamos a reconstruir y vamos a dejarlo lista para cuando se ofrezca otra vez de este lado como pueden ver acá no hay nada que cambiar aquí tiene pues donde van los tornillos igual y nada más hay que quitar estas tapaderas donde vamos a meter las mangueras de donde viene el aceite bueno amigos pues vamos a seguir trabajando y les sigo mostrando como va quedando el trabajo bueno señores aquí les voy a mostrar como ustedes deben de medir yo tengo una cinta milimétrica y esta es la manera que tienen que poner la cinta donde tienen su tuerca tienen que medir a donde da la final del tornillo y como pueden ver ahí no se si alcance a observar es una pulgada siete octavos de este lado entonces lo que voy a hacer ahorita vamos a sacar la tuerca le habiendo sacado la tuerca la pueden ver aquí hay que introducirla en la rostra de este lado y una vez esté puesta en su lugar hay que empezar a medir otra vez si recuerdan era una siete octavos le vamos a dar una mediana vueltita vamos a medir un poquito más vamos a medir vamos a medir ahí está una siete octavos una siete octavos ahí la tenemos ahora si ya nada más queda meter esta bueno voy a apretar ahorita voy a acomodarla bien y seguimos trabajando las dos partes tienen que ser iguales tienen que medir igual aquí de lo que mide de la tuerca al tornillo que mide la misma distancia luego ya metemos esta pieza y ya cuando lleguemos aquí donde casi pegue con la tuerca esta le tengo que dar una mediana vueltita para apretar la pieza esta y bueno vamos a seguir trabajando ahorita voy a terminar y luego seguimos grabando bueno aquí nada más quiero mostrarles como afloje y como voy a apretar la tuerca cuando ya tienes cuando ya tienes este todo esto junto pues nada más tienes que que poner una una llave una llave de este lado y ahí vas a apretar bueno esa es una una demostración nada más ahorita voy a apretar bien apretado para que no se mueva y como les digo así como se hace un lado tienes que medir al otro lado la misma distancia que te dé cada lado te puede dar diferente a medida y diferente distancia pero dependiendo del lado que vayas a cambiar tienes que dar la misma distancia que tenías en la viejita a la que vas a poner en la nueva no sé si me explico bien ahí pero yo creo que ahí se queda demostrado en el video como hacerlo y bueno hay que seguir trabajando bueno señores pues como pueden ver ya estoy aquí adentro del carro ya puse para atrás el tornillo eso es seguro ya conecté el volante con la cremallera y bueno vamos a ver ahí enfrente para ver que ya quedó todo terminado bueno pues ya me encuentro aquí enfrente ya pusimos los dos tornillos de la barra de estabilizadora del otro lado también le metí este tornillo que va atornillando el puente este no lo quité por aquí lleva otro aquí arriba por aquí así lleva otro o aquí así lleva otro quité esos dos tornillos finalmente si terminé poniendo nuevas las barritas estas y bueno pues ahí quedó el trabajo arriba ya pusimos las las mangueras bien se apretaron esos otros dos tornillos que no les había dicho todos esos tornillos son dado dado o llave 15 este nada más el día de aquí es un 17 creo y bueno éste las afloje con una una perica o sea de aquí también si miren ese de por ahí así no se alcanza a ver bien ahí está ese también ya lo quité ya lo prete y ahí quedó el trabajo bueno amigos pues espero les les gusta el vídeo compartan suscríbanse al canal y éste nos veremos en otro vídeo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo